4, 3, 2, 1... Esta será su última batalla. ¡La destrucción llama! Temio. Falta otro lado. Toma todo el lado, no agarro ninguno. ¡Refréntense a su destino! ¡Refréntense a su destino! ¡Peroídense a su destino! ¡Wheee! ¡D匯e! ¡Refréntense a su destino! ¡Arras, a su destino! ¡Peroídense a su destino! Y ahora aquí nos salvan La muerte cae sobre ustedes Siguen resistiéndose, les mostraré el precio de su arrogancia La muerte cae sobre ustedes ¡Consúmanlos a todos! Y ahora aquí nos salvan ¿Quién compartirás? ¡Consúmanlos a todos! ¡Consúmenlos a todos! ¿Consúmenos a todos? Un destino de nadie ¡Consúmenlos! ¿Qué va a te rezar? ya voy a iru que wea wea, si yo esta al medio no pueden resistirse a su propia naturaleza quien compartirá su destino la destrucción llama, consumanlos a todos bravo, bravo el grande agarra la puerta hola, hola todos es pull también verde, verde no se atrevesen todos, no se atrevesen todos la puerta no se atrevesen todos lo que no se atrevesen todos Dale Yo creo que la muerte cae sobre ustedes Dale, dale, dale Dale, dale ¿Para dónde sale? ¿Pullback de fullbox que no puede salir aún? ¿No se cae? Verde, verde, verde No me han quedado así Ni siquiera la manifestación de sus dudas y temores los obliga a retenerse No me han quedado en la escuridad ¿Dónde hay UTE? Al Norte, al Norte, a lo más arriba Dale cabrón, mira, Últedale No sé cómo sobrevivir, lo dejo el ruso, contémblenle nuestras maravillas, vamos en el izquierdo ¡Este mundo será! No se me da la pregúntale, ¿no? Ahorita segundo Irux, agarra la pelota Eh, ya Da play Eh, la ruptura está en morado Irux, 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 yo lo tomo, yo lo tomo ¿Seguro? Ya Cuatro, entonces va a disparar A la buena Ahí Uh, joder A la próxima Hay un batón, ¿todas? Uh Tienes el mordech Lo tomo Salgan de ahí, salgan de ahí No, toma esto, no, toma esto Va con la guerra, va con la guerra Venga loco Pero conche, tu madre no alcance, weón Me pegó Me pegó tanto Ayúdenme a suquear Dale cabrón Tranquilo por favor Vale, píguenle 19% tenemos solamente 3 de pese abajo, se puede Entre, entre en la hueá No las agarrás Se pone luna, se pone luna Esa persona que no tengo ni la putida porque Esa persona que no tengo ni la putida porque No está el estandarte ese Sí, puede ser el estandarte Pero la puta no tengo que agarrar Dale, bueno, bueno Salió un 3, salió un 3 Disparen dios Un cax, un cax Disparen 3 Disparen 3 Oh No, no lo tiene falta Van a explotar, van a explotar ¿Por qué no le voy a buscar a alguien? Te ha unteado, te ha unteado Dale, dale, no pasa nada Canta maligno a la cena Te va a salir Cuidado, te va a salir Quédense lo J Quédense lo J Quédense lo J Corre, corre, corre Cuiditi Cuento el disparo Dispara ahora Dale, buena Te tengo Sacrifice Mira, te tengo Sacrifice Te tengo Sacrifice Ayúdenos a soquear Ayúdenos a soquear ahí Concentrados, concentrados 5% La destrucción infinita Ya, ya Vamos con Chutnumader Por favor, por favor Métale, 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 métale Métale, 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 métale A esconderse, a esconderse A esconderse, a esconderse A esconderse, a esconderse No se ponga al frente de Baltasar Viene Fall Close Debe pedir, Cacu 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 ¿Date? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Cacu se culiao! Pero, ¡quipito! ¡Vamu! ¡Sale en el ficha! ¡Dale a tu fuerte! ¡Pusqu Forte! ¡No, no, no!